Hola amigas, amigos, amigues, somos Daniela Pastuvo. Enviamos un gran saludo a la carrera de educación parvularia de la Universidad de Playa Ancha en este quincuagésimo aniversario. Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga motita en la almohada que usted está cansada de tanto esperar. Tu madre está en el arroyo lavando la ropa de amita Leonor. Tu padre ha vuelto cargado, no vende un plumero, te trajo una flor. Martina, Melchor ya lo sabe, no comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina tan solo canciones. Martina, Melchor ya lo sabe, no te trajo harina tan solo canciones. Martina, la copla chiquita que el rey te dejó. Y ponga motita en la almohada que usted está cansada de tanto esperar. Martina, la copla chiquita que el rey te dejó. Martina, mes am morality Wales, martina domni y el rey te dejó harina tan solo canciones. ¡Gracias!